¿Qué es el desarrollo de las telecomunicaciones? Estamos observando que los dos elementos trocales se materialicen, dado que la oferta de referencia no tiene entrega de calidad, tiempo y precio. Y la recepción del bucle, que tiene que ver con el acceso con el último kilómetro de la infraestructura del dominante, simplemente se mantiene cerrada. Así que mientras las empresas de telecomunicaciones no puedan tener acceso a la red del dominante, no vamos a tener el despliegue de acceso de beneficios, inversión y todas las ventajas que se están dando en otros países donde se aplican las leyes de telecomunicaciones. ¿Será que se pueda dar este paso por de más necesario? ¿Usted qué cree?